Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Reflexiones Televisión. En la emisión de hoy, 10 de agosto de 2016, estaremos abordando los siguientes temas. Continúan las movilizaciones por parte de los docentes agremiados en Azo Inca ante los incumplimientos del Ministerio Nacional. En vídeo quedó plasmado el momento exacto de la captura de dos hombres que han acabado de hurtar a una mujer su vehículo de motocicleta. El gerente del acueducto y alcantarillado de Popayán se refirió a las constantes quejas que han manifestado los payaneses respecto a la falta de presión del agua en algunos barrios de la ciudad. Como preocupante, calificó la secretaria de la mujer Elvia Rocío Cuenca el incremento de las cifras en los abusos sexuales e intentos de feminicidios en la ciudad de Popayán. Esto y mucho más en la presente emisión de Reflexiones Televisión. Recuerde que si se perdió algún detalle de estas y otras importantes noticias, puede acceder a nuestro portal web www.lineapopayán.com